¿Qué tal amigos? Hoy como hace muchísimos años en Barcelona 92 que fue el punto disruptivo de mi vida deportiva siento las mismas sensaciones que en el kilómetro 20, 25 donde todavía estaba consciente de lo que sentía ya no supe cómo llegué al 35 menos cómo llegué a la ambulancia durísimo aquí en Hermosillo estamos a casi 40 grados son las 7 de la mañana le di la vuelta a un cerrito que está acá atrás de mí durísimo la subida no es tan dura pero el la temperatura es horrible solo le faltó la humedad como en Barcelona pero estoy muy feliz viendo correr a mis alumnos, Tomás que ayer quedó octavo lugar nacional de los 1500 metros hay que tomar en cuenta dos cosas para catalogar a estos niños tomarse un corredor de montaña que lo estoy tratando de hacer rápido mejoró un poquito más de un segundo su marca anterior en los 1500 quedó octavo hoy 4 minutos 9.87 es muy bueno es muy halagüeño para un joven que tiene apenas dos años entrenando conmigo entonces hay que todavía están en lo en lo básico del del atletismo hoy lo vamos a ver correr en la categoría sub 20 de nuevo los 5000 metros por ahí de las 7.30 de la noche hora de Hermosillo que son dos horas menos que en el centro de la capital en el Estado de México o la Ciudad de México y mañana esta misma hora de las 8 más o menos de la noche Manuel Santiago Hilario otro montañero muy duro muy fuerte en la montaña muy resistente viene como primer lugar del regional del macro regional en en Yucatán y mejoró en este tiempo del macro regional aquí que es la final nacional 40 segundos su marca entonces esperemos que haga una muy buena carrera mañana mañana jueves a las 8 de la noche Manuel Santiago Hilario ténganlo en cuenta y también le les mando un gran saludo ahora estoy consciente de lo que pasó en Barcelona me hizo recortar recordar no recortar recordar muchas cosas duras que pasaron en ese tiempo y porque me tuve que alejar de gente que no debería estar a mi alrededor les mando un gran saludo su amigo Dionisio Cerón y los esperamos en nuestros próximos eventos el siguiente es Conora Rocha en Coahuila a fin de julio le vamos a estar después en septiembre vamos a la carrera de la Cruz Roja Delegación Jalisco en Guadalajara estaremos desde el día previo o dos días antes el día 9 estaremos en Guadalajara para departir con mis copaisanos podríamos decirle que viví allá casi 13 años en Guadalajara entonces ahí los vamos a poder saludar con muchísimo gusto y después para cerrar con broche de oro nuestras actividades del corporativo Dionisio Cerón en el trail Cuahuatl ese será verificado el día 9 de octubre en el busquenlo así en el google maps DC con mayúsculas DC training camp Santa Fe Mezapa en el estado de México es un lugar increíble van a subir a un volcán extinto van a dar vuelta dentro del cráter a medio cráter son 5 kilómetros y regresar a mi casa que es su casa en el DC training camp 10 kilómetros exactamente es una carrera donde queremos muy pocos atletas y con atletas me refiero a gente que le guste el deporte ya de veras también a las compañías que nos están empezando a patrocinar les agradezco mucho y esperamos que nos puedan ayudar esta y todas las veces que vienen la competencia sale dentro de mi casa y termina dentro de mi casa que es casa de todos ustedes si quieren acampar sin ningún problema los dejamos acampar sin ningún costo además con muchísimo placer estaremos mostrándoles los recorridos el día que ustedes quieran es solo avísenos en las redes sociales en youtube denle seguirme y ya nos estaremos saludando mando un gran abrazo a todos y es chistoso volver a recordar las cosas duras que hicieron que fueras o que fuese el mejor de esos años en el mundo eh mando un abrazo a todos mucho éxito en su vida porque la suerte no existe la suerte es para el perdedor el éxito es para quien lo construye día a día trabajando arduamente así es que a trabajar muy arduo para poder lograr hacer realidad tus sueños y no dejen de soñar no piensen en pequeño piensen en grande en grande de adeberas un abrazo un abrazo de su amigo Dionisio Cero estoy encantado un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.